Música 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 Seguimos sepa haciendo de bonito Com a todas las razas Com a todas las razas ¿ETAudito? Que bonito Lo bonito Ella hace Pa que santa poquito Vámonos, presión. Vámonos, púmas. Arriba los púmas. Arriba los púmas. Arriba los púmas. Vámonos. Vámonos. Cierra. Se van a los pibes, matamos a sus pies. Más. Cámame. Vámonos. Más. Arriba. Jalito. 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 Gracias por ver el video.